¡Hola a todos! Aquí The Heroin, estamos en Dark Souls, y bueno, si os acordáis, me pasó una cosa en el anterior episodio, y es que no podía conseguir las cosas para los objetos para ir al DLC, que es lo que quería, y resulta que es que tengo que volver hasta donde estaba la Hidra, y entonces me aparecía el Golem, que si os acordáis no me aparecía, entonces vamos a ir, ¿cuál me veía mejor? ¿Sentuario del Enlace del Fuego? Es que no sé, tampoco, esta quizás. Vale. Vale, sí, vamos a ir por aquí. Vale, me tocó en el anterior episodio, la máscara de la madre, a ver dónde está, esta, que no sé, no me acuerdo qué es lo que hacía, te daba la defensa de magia, y aumenta los PS, pues claro, la putada es que yo la que quería era la del padre, que te permite llevar más peso, entonces me podría quitar uno de los anillos y ponerme otro anillo con poderes mágicos y tal, pero no me ha salido la cosa como yo quería. Vale, vamos. Vale, con cuidado, por aquí. Ahí está el lago. Vale. Tenemos que ir con cuidado, esta zona es súper peligrosa, te descuidas un poquito y te caes. Vale, vamos por aquí. Esto ya lo había cogido. Vale. Bueno, como la hidra está muerta No tenemos que preocuparnos ya de De que nos ataque Desde lejos Lo que tenemos que cargarnos son a los pesados estos Vale Bueno, que venga de uno en uno mejor Listo Vale, vamos a ir hacia allá Vale, vale Ahora debería aparecer el golem al final Que resulta que cuando matabas a la hidra Tenías que salir del juego Y volver a entrar a huirte a la hoguera Entonces Yo no caí en eso Y por eso aquí no me aparecía Ahora debería estar ahí al final ¿Veis? Ahí está Vale, este Si atacáis al golem con piromancia No usáis la que Deja la bola de fuego y la lava Porque Cuando muere el golem Aparece La Princesa de Olacile ¿Era? ¿Qué? Atardecer de Olacile Se llamaba, no me acuerdo Y claro Con la lava La mata Porque aparece después de pegarle el bolazo Entonces Hay que ir con cuidado Venga, vemos Me ha hecho focus Me he quedado corto ¿Veis? Aparece ahí Está aquí ella Anochecer de Olacile Sí, también nos venden Nos venden Hechizos Claro Podemos invocarla Y podemos comprarle Los hechizos Vale, ahora nos vamos Y tenemos que ir A los archivos del duke A donde estaba A los archivos del duke A los archivos del duke A los archivos del duke ¿Veis? Aquí por ejemplo Si llevara la máscara del padre Me quitaría el anillo de Hubble Llevaría el anillo de Para caminar por el agua Bueno, ¿Veis? Aquí aparece la señal De anochecer Y la podemos invocar aquí Para comprarle Los hechizos Una reverencia Por un tiempo Hace mucho tiempo Estuve trapped Within el cristal golem De mi casa Estuve tomado Y banicado A un marido De distorsión Estaba ahí Que tú viste a mi rescate Longo después Hacía relinquido Todas las esperanzas Así que no fue Mi febrero Las hermanas de Olacile Diferen De la magia De tu edad Es difícil Para explicar Todos los hermanas ¿Qué dice uno? Son una aproximación De tu hermanas Es más sencillo Negatando todo Pero tú ¿No encuentras Unas fascinaciones En estas discrepancias? Hablan muy raro Los hermanas Es solo De tu hermanas Bueno Tiene esto Para volverte Invisible Que mola un huevo ¿Veis? Esto viene guay Para Para el PVP Cuando estás en el bosque Por ejemplo Lanzar luz Camaleón Te conviertes En un objeto Son graciosas Son graciosas Las de estas Me voy a comprar Esta Por ejemplo Camaleón Moraría tenerlo Esto es para reparar El arma Esto es para ver Esto viene guay Para la tumba Los gigantes Y tal Bueno ya Compraré Las demás Espérate Vende algo más Aparte de hechizo Si vende armas Un catalizador De marfil Bueno Ya lo pillaremos Vale Gracias Bueno Ahora vamonos A los archivos Del duque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, el emblema todavía lo tenía. Esto lo puedo abrir ya. O sea, yo la armadura de Sid Meier y el capezón del otro. Vale, no vamos a entrar ahí todavía. Vale, ¿a dónde era? Sí, aquí. Vale. 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 Joder, que pesado Ahora sí Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el colgante? Aquí está Esta piedra antigua está dotada de una magia poderosa Sin embargo, los hombres de esta época No pueden manipular ni sentir su poder Que tiene un aire inconfundible de referencia y nostalgia Pero vamos a volver ¿Ajú? Sí, aquí. Sí, aquí. No hay drop, ¿no? No hay drop. 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 No hay drop.